Siempre estaré, no importa qué Más allá del lugar Más allá del lugar O de quien pueda ser O de quien pueda ser O de tu confusión O de tu confusión Tú me tienes a mí Tú me tienes a mí En cualquier situación En cualquier situación Fuerte te sostendré Fuerte te sostendré Yo junto a ti siempre estaré No importa qué Junto a ti estaré Junto a ti estaré Junto a ti estaré No importa qué ¡Piu!